Vamos con Ignacio en estos instantes. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues aquí seguimos en Plaza Liberación, donde hace unos momentos concluyó este breve mensaje que dio el gobernador Enrique Alfaro aquí ante sus seguidores, reunidos en la plancha de Plaza de la Liberación. Fue realmente agradecerles la presencia y el apoyo que le han dado durante estos seis años. Recordó cómo hace seis años en esta misma plaza había dado un discurso después de haber sido derrotado por Aristóteles Sandoval. El día de hoy señala que se cumple la promesa que hizo en aquella ocasión de que iban a esperar, a insistir, a luchar por una nueva oportunidad que llega el día de hoy y anunció también que va a partir de ahora que ya asumió el cargo a hacer un recorrido por todos los municipios del estado de Jalisco para agradecerle a las personas que lo apoyaron y también para refrendar los compromisos y promesas que hizo en cada una de sus visitas en la campaña electoral. Así que en estos momentos está justamente caminando hacia Palacio de Gobierno Enrique Alfaro, donde en unos momentos se va a llevar a cabo una reunión de seguridad con la coordinación de seguridad y también con los ayuntamientos metropolitanos para justamente dar las primeras acciones para combatir la inseguridad en el estado y en la ciudad. Es mi reporte aquí desde Plaza Liberación. Muy bien, Nacho, te agradecemos. Muy amable.